Buenas, buenas gente de Palabras Mayores, nuevamente yo. Hoy quiero dedicarme a intentar desgranar el discurso del presidente Petro en Puerto Resistencia, en Cali, hace unos días, porque yo creo que pues de un discurso de una hora, de lo que se está hablando sobre todo en los medios corporativos es de los últimos dos minutos, en donde el presidente concluye que este proceso histórico tiene que confluir en una asamblea nacional constituyente a la que no le pone una fecha, sino que señala el puerto de llegada como el líder político nacional del proceso de cambio que confluye en el pacto histórico, que es él. Ahora, cuando uno agarra todo el discurso de toda la hora, primero hace unas referencias históricas clave, señala la importancia de la resistencia señala los últimos 200 años de historia que han significado para los sectores excluidos del país señala la resistencia como un sentimiento señala nuestras referencias históricas, las resistencias indígenas estaba acompañado por la minga indígena del Cauca ese día señala la resistencia de los jóvenes en los últimos años de paros nacionales señala las resistencias de las primeras líneas y se reivindica como un gobierno de la primera línea señala el siglo XIX y hasta se atreve a darle consejos de resistencia a los jóvenes en las barricadas diciéndoles que para la próxima no se trata de hacer la barricada en el barrio sino de ir a rodear al poder porque lo que ocurrió en el siglo XIX como le ocurrió a ellos fue que el poder llegó y los aplastó a bala explica también el presidente que a dos años y medio de gobierno cometió un error y que ese error fue creer que convocando a los sectores que se autodenominan como de centro o liberales iba a lograr conseguir un acuerdo nacional y ampliar el campo popular para conseguir lo que él quiere y es revolucionar a Colombia y como así revolucionar a Colombia pues transformar todo lo que está podrido y todo lo que no está funcionando señala nuevamente y recoge su programa dice mire nosotros lo que queremos es reformar la salud reformar las pensiones reformar el trabajo reformar el campo reformar la justicia reformar los servicios públicos ¿para qué? pues para que la prosperidad pueda fluir hacia las mayorías y no solo hacia los sectores de siempre señala que lo ha intentado bajo el esquema de acuerdo nacional pero que ha fracasado y señala también esto que es responsabilidad del presidente de haber sido tan ingenuo creyendo que iba a ser posible lograrlo así el presidente explica también en este discurso que él se debe al pueblo que se debe al poder constituyente y yo creo que eso es importante entenderlo también desde la ciencia política ¿por qué? pues porque esas referencias del siglo XIX también tienen que ver con algo y es que cuando decimos que Colombia es una república y que es un estado social de derecho y que es una república democrática nuestras referencias no solo son el marco de la constitución de 1991 sino que son esas referencias históricas de la rebelión de los comuneros nuestra de la revolución francesa en donde por primera vez en Occidente se convoca a lo que hoy llamamos una asamblea constituyente ¿para qué? para que los representantes del pueblo definan cuáles van a ser las instituciones que van a regir la vida pública porque antes del siglo XVIII ¿qué es lo que ocurría? pues que el rey, el monarca era el que definía la soberanía o sea, el poder político y administraba la vida pública pero después de revoluciones como la francesa en Europa pues eso termina transformando las instituciones occidentales las independencias como la nuestra y llevando a construir instituciones en donde el poder se amplía más allá del monarca y en el caso nuestro sobre todo a partir del siglo XX hablar de democracias ¿y qué es una democracia? una democracia puede ser dos cosas una democracia puede ser un procedimiento que es lo que les gusta a las oligarquías de este país o puede ser un régimen social que es cuando el poder si se expresa en todos los ámbitos de la vida sea en la salud sea en la educación sea en la distribución de la economía de los ingresos económicos de manera democrática o sea, de manera equitativa a las oligarquías que siempre han tenido el poder en Colombia les gusta la democracia como procedimiento con estos niveles tan bajos de participación pero a lo que le apunta el pacto histórico y a lo que le está apuntando Gustavo Pretro como presidente cuando convoca al poder constituyente o sea, al pueblo es activar la democracia como procedimiento como régimen en Colombia activar al poder constituyente más allá de las elecciones por eso el presidente dice bueno, ya que me equivoqué ya que pequé como ingenuo y eso es lo que dice en el discurso lo que nos toca hacer es empezar a construir desde abajo poder popular lo que nos toca hacer a nosotros es poder organizar a las fuerzas vivas de Colombia a las fuerzas a las que me debo al pueblo que es mi único comandante como revolucionario y así lo dice en el discurso para construir un proceso constituyente y construir ese poder popular que nos permita no solo acompañar a este gobierno que ha tenido que sufrir también en estos dos años intentos de golpe blando que le han ocurrido a otros gobiernos latinoamericanos sino también resistir el intento que tienen estas fuerzas oligárquicas sobre todo desde el poder mediático de que el pueblo odia al presidente y el presidente lo dice porque en el momento en que el pueblo odia al presidente me van a poder tumbar y entonces él señala como se sorprende desde el poder mediático todos los días hablan tan mal de él se sorprende diciendo ese soy yo y entonces lanza nuevamente la alerta yo voy hasta donde el pueblo me acompañe y propone antes de la asamblea nacional constituyente que los poderes y las organizaciones del sur occidente se organicen en esas coordinadoras populares y propone como tarea fundamental para esas coordinadoras populares no solo para el sur occidente sino para todo el país primero explicar las reformas del gobierno explicar las reformas del gobierno para que el pueblo las acompañe y para hacerle también digamos contrapeso a ese poder corporativo señala también que esas coordinadoras ojalá en algún momento que probablemente en algún momento van a tener que salir a rodear al poder bajo cualquier intento que haya de tumbarlo o sea que ese golpe blando se convierta en un golpe duro y también señala que es necesario activar ese poder constituyente porque las instituciones del 91 no le están respondiendo al pueblo sino que en parte le siguen respondiendo a poderes privados y eso es lo que dice que ese proceso en algún momento tiene que confluir en una asamblea nacional constituyente ¿por qué? porque si se construye ese poder desde abajo o sea esa democracia como régimen va a ser más difícil va a ser imposible para las oligarquías frenar el acontecimiento histórico que abre que permite este gobierno de cambio un acontecimiento histórico que no se debe solo a Petro sino que se debe a todo un ciclo de movilizaciones sociales de los últimos años que si se tienen que solidificar en nuevas instituciones en nuevas maneras de entender lo público que son estas discusiones que este gobierno ha facilitado en los últimos dos años de gestión este gobierno lo dice y lo señala el presidente mientras tanto nosotros vamos a seguir concentrados en la inversión en los territorios junto al pueblo en que esas coordinadoras populares nos señalen en donde tenemos que invertir en los territorios para transformarlos vamos a seguir concentrados en la construcción de la paz total en llegar a acuerdos humanitarios para cerrar este ciclo de violencia y vamos a seguir concentrados en transformar las instituciones si el pueblo nos acompaña más o menos es eso y me parece importante dedicar esta columna de esta semana a explicarlo recuerden y esto si es una frase mía los verdaderos demócratas entendemos que ninguna decisión sobre la gente puede ser sin la gente así que adelante presidente lo vamos a seguir acompañando y síganme en mis redes sociales estaré atento a sus comentarios adiós